cuando vos de repente si decidís así que si estornudó en medio del piso pido disculpas ok no me aviso porque no te quiero cortar con un hechizo así de la nada creo que se me fue, perdón, perdón cuando vos estás por estornudar y paralelamente estás en el medio de la oscuridad es normal que sientas terror y es que tengo poco es la última que puedo hacer esto es que no puedo ver a la luz y no puedo sacarme el estornudo claro, cuando vos de repente decidís adentrarte en lo desconocido te das cuenta que bien te vendría una guía si y de repente la buscas esa guía aparte venís caminando en la oscuridad hace rato y hace mucho que no encontrabas a la guía por eso, si no la encontrás y de repente sentís reconocer una luz la ves y te acercás a esa luz para comprobar de que es parecida pero diferente ya no tiene ese color gris que tenía antes como Gandalf el gris no no ahora es el mismo color que el color de un cielo despejado uuuu es el mismo color el que despide el pico de un águila libre uuuu es el mismo color que tiene la verdad es el color de un resplandor genuino si brilla solo de un resplandor inigualable si de un resplandor que no solo se ve sino que también se siente y refleja y refleja también es el resplandor del gran del único el increíble cantalo 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 señoras y señores mirenlo que onda que haces amigo perdón hace mucho que no me hacen una presentación tan buena por eso viste yo tampoco sé cuando será la próxima chance que tendré de hacer una presentación así para tu persona entonces quería aprovecharlo como andas amigo como están chicos hoy en esto no lo escuchaste no salgas con el hashtag porque hoy gente que está del otro lado escuchando vamos a hacer una entrevista con el señor Manu Buscalia pero no va a darnos música que no conocíamos no va a traernos bandas que nunca habíamos visto no nos va a sacar nuestras dudas sino que hoy lo estamos entrevistando en carácter de productor periodístico de la nueva microserie de la micro documental también de Netflix que se llama rompan todo la historia del rock en América Latina porque nuestro Buscalia estuvo ahí trabajando felicitaciones gracias gracias amigues como es tan lindo estar acá de vuelta con ustedes y más en este plan celebratorio para mí esta serie documental que se estrena mañana ya si lindo tenerte como bien acaba de decir Manu la serie se estrena mañana 16 de diciembre pero nosotros hemos tenido acceso un sneak peek a los primeros 3 episodios para que podamos ver exactamente de que íbamos a preguntarle a nuestro seguidor entrevistado y debo de felicitarte por el trabajo fantástico que se han mandado y ya te pregunto ¿cómo estás con el estreno de este documental tan espectacular? contento estoy en Manija creo que por primera vez puedo decirme me siento eso como entender un poco eso que me han dicho tantas en tantas en revistas los músicos de que viste cuando hacen un disco y después como que hasta que se estrena pasa un año entonces medio que ya están en otra bueno me pasó un poco eso digo porque el documental lo hicimos a lo largo de 2010 fueron casi dos años pero empezamos en marzo de 2019 con la producción a pleno entonces nada medio que había quedado ni siquiera sabíamos bien cuándo se iba a estrenar por la pandemia que se atrasó todo empezó a atrasar todo y demás así que nada obvio que estoy re manija pero digo eso como que ya lo vi pasó ya tanto tiempo que es raro en algún punto digo es como algo que hicimos hace un montón pero que recién la gente lo va a conocer mañana pero está buenísimo la verdad que estamos re contentos y de mi parte me siento como re orgulloso por el trabajo que me tocó hacer y lo que pude lograr aportarle ¿cómo se empieza a producir desde el punto de vista periodístico un trabajo tan extenso como es contar la historia del rock en Latinoamérica para aquellos que estén esperando para mañana es medio como una línea de tiempo cronológica pero obviamente el rock en nuestro continente es tan extenso y es tan importante y es tan espectacular que hay que hacer un recorte entonces te pregunto Manu ¿cómo te parás desde el punto de vista de un productor para decir bueno che vamos a contar esta historia por donde empezamos y a donde cortamos? si en realidad a ver desde ese punto de vista obviamente bueno el guionista fue Nicolás Gelburt junto con Nicolás Entel que es el showrunner el que tuvo la idea de productor ejecutivo Piquet Alarico fue el director me acuerdo fue en febrero nos juntamos durante una semana en Red Creek que es la productora nos juntamos acá en Palermo y estuvimos una semana entera nosotros reunidos con Claudio Clayman también el histórico colaborador periodista de Rolling Stone que fue ahí como un asesor histórico y empezamos a charlar fueron un par de días de muchísimas horas de debate casi a muerte de que banda tenía que estar que banda no peleándonos entre nosotros con enojos incluso de no bueno porque esta banda tiene que estar no como esta banda vas a decir que no va a estar literal fueron cosas así posta hasta que bueno se armó como una especie de cronograma una cronología mejor dicho por país de estos grupos que sí o sí tenían que estar artistas que no podían faltar empezando desde mediados de los 50 hasta los 2000 más o menos que es el periodo que abarca el documental bueno y ahí empezamos digo a cranear bueno por dónde se empieza por qué eso fueron la verdad es un poco como cuando armás cuando escribís y tenés que armar una nota diciendo bueno en algún lado tengo que empezar desde dónde partimos y un poco la partida que elegimos una canción que es La Bamba de Richie Valens que fue eso fue como un hit en español un primer hit en español que sacudió a todo el mundo y que influenció de una manera increíble y eso se ve en el documental lo cuentan los músicos que son los protagonistas son los que hablan cuentan cómo a partir de esta canción y un montón de artistas más empezaron a decir como che para tengo ganas de hacer esto pero en mi idioma y una de las cosas más interesantes que tiene el documental es que como decían no hay un narrador son los mismos músicos es una historia oral entonces son los mismos artistas los que van reconstruyendo la historia del rock en español desde el punto de vista argentino cuando uno se pone a ver este documental medio que más o menos si te interesa la música y conoces te sabes más o menos con quién te vas a encontrar en algún momento te vas a topar con Spinetta te vas a cruzar con el señor Charlie García en algún que otro momento va a caer el señor Gustavo Cerati son personas muy importantes adentro de nuestra música pero me imagino que como una persona que es periodista musical argentino hay ciertas cosas de los otros países que toca el documental que eran ajenas a vos o que no habías entendido tal vez el impacto que habían tenido en su país o sea no quiero spoilear mucho pero de repente hablan de bandas mexicanas o de bandas uruguayas que yo no conocía y que los mismos protagonistas hablan de un punto de vista de decir esto acá no, esta banda era increíble lo rompió entonces ¿cómo hacés el proceso de investigación de cosas que te son tan ajenas para poder apropiarlas y contarles de una forma tan correcta en el documental? sí fueron la verdad fueron para buscar para hacer la investigación desde como se creó el guión y para elegir los enregistrados fueron meses y meses lectura de libros de no sé de historia del rock peruano de historia del rock en Colombia de historia del rock en toda Latinoamérica como fue tratar hubo como un trabajo de archivo previo de preproducción que era eso como buscar toda la información que había sobre el tema y a partir de ahí nada tratar de aprender y de hacer las cosas lo mejor posible porque por supuesto yo creía que sabía como bastante de la historia del rock y después me di cuenta que sí que por ahí sabía bastante de Argentina sabía algunas cosas de México pero que después no sabía tanto de otros artistas de hecho para mi sorpresa descubrí un montón de artistas pioneros increíbles que por ahí no conocía de Latinoamérica o hasta de España porque también aparecen artistas de España hablando sobre lo que pasó en Latinoamérica y cómo los músicos de Latinoamérica los influenciaron y nada fue una linda sorpresa pero la verdad es que no el trabajo no varió a lo que yo suelo hacer como periodista de música simplemente que fue como una escala super no sé por 10 multiplicado por 10% porque digo en un periodo de casi 7-8 meses tuve que conseguir 96 entrevistas que son las que aparecen en el documental algunas más de hecho y nada y eso y prepararte como para preparar esas entrevistas las entrevistas las hizo Piki casi todas a mí me tocó hacer algunas y yo con él preparábamos las entrevistas con el guionista con Nico Gelbur también entonces había que preparar el cuestionario y también lo que nos iba pasando es que por ahí decíamos ah bueno tal banda o tal situación tiene que estar sí o sí y después no sé íbamos por la entrevista 80 y ninguno lo había mencionado entonces nos dimos cuenta que algo que por ahí era importante para nosotros para los músicos no o por ahí había aparecía algún artista que no conocíamos y que lo mencionaban muchos músicos entonces decíamos bueno es importante lo tenemos que ir a buscar claro y por ejemplo ¿por qué crees que nace la necesidad en ustedes de hacer este documental? ¿en qué momento se han cuento y te decís como uy es porque creen tal vez que falta que faltaba algo así como un documental que analiza la historia del rap en nuestra región contaba por los protagonistas es porque ustedes querían mostrar algo en particular ¿por qué crees que nace este docu? mirá en realidad la idea la idea como dirige fue de Nicolás Entel que es el productor ejecutivo y a él le surgió un poco lo hemos hablado varias veces pero él surgió él vive en Estados Unidos es argentino pero vive en Estados Unidos en Nueva York tiene hijos obviamente son estadounidenses pero bueno habla un poco español y también como que le surgió esto de que no encontraba ningún documental o tenía ganas de contarle a sus hijos un poco de dónde venía el rock o de dónde venían un montón de cosas que ellos escuchaban que fueron influenciadas por el rock en español entonces nada ahí como que empezó a surgir un poco la idea de esto de como hacer como una especie de enciclopedia actual para que las futuras generaciones puedan tener un lugar en donde entender por lo menos un poco porque es un universo enorme y es imposible arcar todo lo que pasó importante en un documental yo tendríamos que hacer no sé tres, cuatro temporadas ojalá hagamos algo más pero siento que para son seis capítulos que duran casi una hora todos siento que lo que se abarca y lo que se cuenta es enorme y también nada digo a la hora de hacerlo pensar porque es la historia de América Latina entonces por ahí hay un montón de gente que va a decir o que ya empezó a decir en redes sociales no, ¿por qué no está tal artista? primero que hay muchos que están porque en el cartel creo que aparecen no sé 20 son 96 como te digo así que imagínense que hay un montón claro pero más allá de eso que hay un montón de artistas que por ahí son muy pero muy importantes en Argentina pero que si cruzas a Chile ni saben quiénes son claro y hay bandas que sí que son muy importantes en toda Latinoamérica y que tuvieron otra importancia para la historia de Latinoamérica claro que también poder salir también un poco la perspectiva del docu es esa claro poder salir de bueno yo banco a todas estas bandas también digo como argentino te pasa mucho eh nuestras bandas en toda la región y es como mirá lo tenés a Charlie hablándote de una banda peruana digo no digo exactamente no digo pero tenés a referéndes hablando de otras bandas que ni conocés mínimo para la oreja a ver qué tiene para decir incluso quienes fueron los protagonistas y me imagino que es un proceso como y bueno todo con estas cosas me parece la gente como que se sorprendería lo artesanal que termina siendo todo y como preguntas y como te vas buscando la data y como todo termina siendo como bueno poner la cama a las luces ¿cuál de qué parte del proceso crees que fue como la que más dificultad te trajo a vos en lo que hacías? no para mí lo más difícil fue conseguir las entrevistas porque no sé por decir un ejemplo obviamente fue todo en el mundo pre-pandemia y muchos de los artistas que queríamos entrevistar estaban de gira no sé por ejemplo queríamos entrevistar a Fito que lo logramos pero empezamos las tratativas digo yo empecé a contactar al equipo de Fito en marzo y Fito encima estaba grabando la conquista del espacio su último disco entonces era imposible digo entre los shows que tenía las grabaciones y demás era imposible congeniar al final terminó saliendo la entrevista en septiembre que viajamos a Los Ángeles que él estaba ahí grabando su disco para entrevistarlo si no lo conseguíamos imagínense que les estoy contando un caso de 96 si si y además o sea no no te ves haber vuelto loco amigo cuando ves los entrevistados es como gente que por ahí nada son más accesibles uno pensaría y tal vez de repente tenés no sé músicos como estoy diciendo de otros países que yo por ejemplo no conocía que es todo un trabajo más porque digo hola te estoy hablando desde Argentina por ahí no sabés porque por ahí vos por escribir tanto en la Rolling tenés contacto con la mayoría de los músicos no pero digo por ahí hablar con alguien de Uruguay con alguien de México es como hola cómo estás soy Manuel de Argentina te cuento que estamos es que de hecho de hecho hay artistas que estuve meses rastreándolos claro por ejemplo Papi Castillón que es el bajista de Los Saicos es una de las bandas pioneras del rock en Perú yo no tenía ningún contacto de nadie en Perú entonces de a poco fue empezar a preguntar a buscar colegas periodistas de allá que me dieran una mano empezar no sé recurrir a Instagram a redes sociales a Facebook y empezar a rastrear en México también me pasó lo mismo que algunos artistas como pioneros me costó un montón encontrarlos no ni siquiera decirles si quieren estar en un documental ubicarlos conseguir un mail un teléfono algo obviamente Argentina fue mucho más fácil tengo colegas conocidos en Uruguay artistas también que conozco entonces ahí fue más fácil pero después en Colombia Perú nada fue complicado hacer ese rastreo pero bueno la verdad que como les digo como me siento por suerte o sea me siento orgulloso de todos los artistas que logré conseguir en ese corto periodo de meses y que estén en el doku porque es la primera la verdad que puedo decirlo como eso muy orgulloso que es la primera vez que pasa que todos los artistas que estas 96 personas están juntas en un mismo proyecto y creo que es algo muy difícil de que se vuelva a repetir además también fue justo un periodo y de hecho nos quedaron entrevistas pendientes por la pandemia porque la idea era hacer algunas entrevistas más y empezó la pandemia y bueno nos frenó y fue como bueno listo tenemos que salir con lo que tenemos porque si no no salimos nunca más te voy a hacer una pregunta dividida en dos partes y quiero que me contestes no solamente como periodista musical sino como fan la primera es con qué historias que por ahí no conocías te encontraste y te sorprendiste muchísimo a nivel de que te las guardas como una joyita que no la conocías hasta ese momento no bueno como te dije esta banda de los psychos yo los había escuchado nombrar y sabían que eran pioneros y demás pero eso como que pude conocer a pleno su historia y todo lo que hicieron en Perú y también no sé por ejemplo Radio Futura que es una banda de los 80 muy conocida en España que también como que los tenía de nombre pero no me puse a escuchar como a pleno y por ahí viste decir como esto ah pará esto es como rezo de estéreo o hasta tienen algunas canciones mejores que otras no sé cómo decirte empecé a escuchar también a todos estos artistas que a muchos no había escuchado nunca por mi edad obviamente además porque uno nunca puede abarcar todo por ahí en el momento qué sé yo conoce un nombre y no se interesa tanto bueno qué pasó en los 60 no sé escuchás algo yo me enteré de la existencia yo me enteré de la existencia de los Shakers y de los grandes que fueron viendo ayer el documental me entiendes o sea bueno 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 claro los Shakers es una banda que yo por ahí sí tenía más Agu Fatoruzo que también fue un artista que me convenció muchísimo de convencer pero al final lo logramos de hecho fue unas entrevistas que viajé yo a hacer las entrevistas personalmente a Uruguay a Montevideo porque él había pedido eso como condición fue un lío ahora te vuelvo a responder pero perdón fue como una anécdota muy particular porque a él no quería no le gusta hablar de los Shakers no le gusta hablar del pasado es como un músico muy activo ahora en el presente y como que en un momento me mandó un mail diciéndome como no yo no tengo nada que hablar de rock yo dije no ya está imposible no es lo único que te quiero preguntar claro ya está viste segundo mail que cambiamos me tiró eso al muere y me puse a investigar y encontré que la hija había hablado de él en varias entrevistas y era como más joven y dije bueno por ahí la hija puede entender más lo que queremos hacer y lo importante que es un documental que quiere celebrar al rock y no sé la figura que fue él entre muchos otros entonces la terminé contactando por Facebook me pasó el celular hablamos me terminó dando una mano y terminé hablando con él por teléfono porque no tenía el teléfono solo tenía el mail hasta ese momento y nada y un día me terminó diciendo como no no quiero hacerlo no sé qué no quiero no quiero y fue como bueno lo hacemos pero si venís vos a enrevistarme no sé en dos semanas algo así como que les diga y fue como bueno voy voy y sí y así pasaron un montón de cosas increíbles eso como no sé anécdotas como que terminé con la llave del departamento de Charlie en mis manos por ejemplo no 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 es increíble y muchas cosas así que nunca hubiera imaginado que iban a terminar pasando y pasaron gracias a que hicimos el doku pero como te digo esto la pregunta de con qué artistas así que descubrió otra banda de Perú también increíble que se llama Frágil que no tenía ni idea de que existían y que son los súper recomiendo no sé un montón conocía a pleno a Yulisa que es una artista pionera del rock mexicana que tampoco conocía tanto la verdad y un montón de otras artistas también que por ahí Ceci Bastida por ejemplo yo no sabía por ejemplo que Julieta Benigas había formado había empezado con una banda de rock muy importante que fue para México que se llamó Tijuana No con Ceci Bastida por ejemplo porque ella empezó en el rock en el rock pero en el rock a pleno y eso es lo que se cuenta también ahí en el documental y la importancia que tuvo así que nada creo que mucha gente va a descubrir un montón de cosas que por ahí no conocía y la segunda parte de la pregunta que también te la pregunto para que me contestes más como fan que como periodista musical es cuál fue la entrevista que lograste hacer o conseguir que hizo que se te caiga la baba que digas no puedo creer que estoy a punto de llevar adelante la entrevista con esta persona a quien admiro o a quien quiero conocer o mirá creo que las dos en ese sentido pero creo que fue por lo que más costaron fue la de Fito que fue muy especial porque como te digo nos recibió o sea fuimos a Los Ángeles a entrevistarlo y él estaba como a pleno con el disco y duró un montón y todo lo que contó como eso es como medio como una enciclopedia del rock y se acuerda de todos y como que tiene como con todos fue una de las entrevistas que más disfruté y después la otra y también una de las que más digo se alargó por un tema de agenda y otras también las que fueron más difíciles de cerrar fueron la de Charlie que si bien yo ya lo había enrevistado a Charlie nada fue como que era alguien que tenía que estar sí o sí en el documental para mí y que no iba a ser lo mismo si no estaba y nada también costó un montón como empezó en marzo y terminó saliendo en agosto después de una vez que se cayó que fuimos con los equipos y todo y estábamos con el camión con la crew de filmación en la puerta de la casa y se terminó suspendiendo nada cosas que de Charlie no digo que por ahí en un momento quiere hablar en otro no y la verdad es que es así digo él decide cuando se hace cuando no y nos quedamos ahí yo en ese momento como imagínate estaba a punto de cerrarse se cayó la entrevista y yo dije ya está ya está Charlie no va a estar como que en ese momento dije bueno listo ya está tengo que aceptar que por ahí no va a estar y era como bueno pero el documental no va a ser lo mismo sin él es como una figura que para mí tiene que estar sí o sí y al final y al final terminó saliendo entonces como que eso como que después de sentirme tan abrumado fue como que tuvo doble sabor a victoria esa entrevista y Charlie salió re bien debe estar lo suficientemente contento porque lo estuvo compartiendo en sus redes sociales digo compartió el trailer en su Instagram que eso ya es como un aval hermoso sí sí obvio obvio por supuesto la verdad que sí como te digo es un orgullo y también el hecho de no sé en un momento también hasta habló de Spinetta que por ejemplo ¿se acuerdan? toda esa supuesta rivalidad que existió entre Spinetta y Charlie tanto tiempo o toda esa grieta que hay en el rock o que hubo en su momento más que nada por los fans que por los músicos como que creo que cuando ves el documental te das cuenta de todo lo que se querían y se apreciaban entre ellos y cómo se admiran unos a los otros porque digo todos hablan de todos bien digamos como que no sé Charlie homenajea un montón de artistas hablando les tira piropos Fito no sé todos digamos entonces vos decís ah mirá al final está hablando bien de este o cuenta alguna anécdota eso es una de las cosas más lindas para mí que tiene el documental que es como una celebración del rock es muy lindo escuchar como decía recién Manu cómo se quieren y cómo se creó una linda red de cariño y de música no solamente entre los músicos argentinos sino también entre músicos de México de Perú de Chile cómo hablan unos de los otros y cómo se van fogoneando y se van admirando también algo que quiero retomar y decirles para aquellas personas que vayan a verlo mañana que es retomar un poco las palabras que dijo Manu hace un ratito es que más allá de una historia del rock para mí también es una linda historia que cuenta sobre lo que pasó en todos esos años en Latinoamérica porque los movimientos culturales acompañan los movimientos históricos entonces van a ver qué cuentan sobre las diferentes dictaduras que hubo en América Latina y cómo esos procesos tuvieron algún tipo de peso o no en la música que estaba pasando en México mientras acá estábamos viviendo una realidad tan triste como fue la última dictadura cívico-militar digo es realmente un documental muy interesante de ver si te interesa la historia de Latinoamérica y además si te gusta la música y sos fan de la música se estrena mañana en la plataforma de Netflix así que todos aquellos que estén suscriptos pueden ir a verlo el día de mañana y si no vayan a suscribirse porque realmente vale la pena y nuestro querido Manu Buscalia fue el productor periodístico así que de acá amigo un abrazo y un orgullo gigante cuando me cruzo con una de las gráficas en la calle es tipo es Manu es Manu gracias 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 a los dos si es re flashero eso cuando empezaron bueno ahí en la radio está el trailer y cuando lo vi el primer día como que no podía creer dije yo participé en eso yo conseguí esos artistas es como sigue siendo flashero todavía al día de hoy así que nada gracias ahí por el aguante como siempre y te lo mereces porque el laburo está fantástico repito vayan a ver mañana rompan todos son seis capítulos duran más o menos una hora a Manu lo pueden buscar en arroba Manuel Buscalia como decimos siempre sin G es Buscalia y estén atentos porque si se mandó rompan todo este año imagínate lo que va a llegar a ser el 2021 gracias Manu muchas muchas por volver voy a terminar como siempre nada más para decirles como hacíamos siempre nada más para decirles que se vienen más bombas próximamente y estoy cerrando con mi banda favorita de Argentina porque me parecería si no muy terrible no terminar con una banda latina esto es virus si no se habían dado cuenta amor de esta